Hola equipo, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos aquí de vuelta, último día de la semana, último día de mes. Vamos a ir repasando la situación de los mercados, vamos a ir viendo un poquito cómo han ido evolucionando. Fijaros que hoy, ya sabéis, no vamos a estar preparando solamente las expectativas de cara a hoy, sino que también, obviamente, vamos a estar hablando de lo que vienen siendo las proyecciones que nosotros tendremos también que estar trabajando de cara a la próxima semana. Os quiero decir algo, a ver, es muy normal que hoy no abramos ninguna entrada. Al estar tanto a final de semana como a final de mes y después de los comportamientos que tuvieron ayer los mercados, fijaros que hemos tenido un mes muy sencillo. El mes de septiembre hemos sacado mucha rentabilidad, ha sido un mes muy fácil, pero ayer fue uno de los días más complicados que tuvimos, ya lo habréis visto, porque hubo mucha volatilidad, mucho ruido, pero bueno, nosotros al final lo que nos tenemos que quedar es que con el balanza que ha sido positivo y ya está. Entonces, os lo digo de cara que si vemos que ahora está todo muy parado, lo más normal y lo más lógico es que tengamos que dar ese periodo de transición al mercado en lo que cierra un mes, abre el siguiente, y a partir del lunes ya sí que podremos operar con total normalidad. La semana que viene, además, va a ser una semana, bueno, yo creo que bastante asequible para poder tomar decisiones. Entonces, el dato más importante al estar hablando de la primera semana de mes van a ser los datos de empleo de Estados Unidos, con esas novinas no agrícolas, esa tasa de desempleo, ese cambio de empleo no agrícola. Es un tipo de información que, como todas las semanas, siempre se tiende a generar bastante movimiento, así que, bueno, lo íbamos vigilando, lo vamos a estar repasando, pero ya sabéis que vamos a poder operar con total normalidad. Vale, se os irán mandando pautas, ya lo sabéis, a través de los canales que tenéis ahí públicos, el de Telegram, de arroba grupo, jazzfor13x, Twitter, Facebook, Instagram, y, por supuesto, aquellos que queréis estar en el canal privado de señales de Telegram, empezamos ya, retomamos este próximo lunes, así que, como siempre, pues os invito a que estéis en el canal para que podáis aprovechar todo ese mes de octubre y podáis estar operando junto a mí todos los días para poder intentar sacar la máxima rentabilidad, como siempre, ¿vale? Estoy muy contenta porque, ya os digo, llevamos en torno, ya sé, luego se pondrán los cálculos y demás, pero llevamos en torno al 88-89% de operaciones con beneficio en este mes de septiembre, lo cual son unas cifras bastante buenas, así que esperemos que de cara a octubre podamos obtener también una rentabilidad de ese estilo. En el gráfico del euro dólar, ¿vale? Es uno de esos activos que finalmente tuvo impulso, ¿vale? Esta entrada tocó el nivel del stop loss ayer, entonces, a raíz del comportamiento que tuvo el mercado, pues nosotros ahora lo que nos tenemos que plantear es la posibilidad de que se pueda llegar a generar algún tipo de fase correctiva, ¿vale? Tener esto muy en cuenta porque, precisamente, como ya os comento, pues yo ahora estoy en un momento en el que ayer me tocó ese stop loss, con esta son... hemos adecuado 39 operaciones este mes, la cuarta operación que cerró con el nivel de stop loss, ¿vale? La operación 4 de este mes que nos ha cerrado con el nivel. Pero, bueno, no pasa nada. Como siempre os digo, gestión de riesgo conservadora. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la gestión de riesgo y lo importante es que al terminar el mes nosotros cerramos en positivo, que eso es lo que realmente importa. Así que ya no lo digo solamente de cara a hoy, ¿vale? Porque ya os digo, no sé hasta qué punto es muy probable que hoy tengamos que limitar todo mucho más, pero sí que vamos a estar trabajando opciones, posibilidades de que este mercado en los próximos días tenga capacidad suficiente como para poder ser capaz de seguir subiendo. Esta subida que estáis viendo ahí es importante, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los escenarios que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora mismo? El primer escenario es que si el precio sigue consolidando máximos por encima del 1,058, 81 más o menos, tendríamos esa proyección alcista. Entenderíamos que el precio va a seguir subiendo y tendríamos un cierto objetivo colocado en el 1,0605. Si el gráfico no consigue hacer esa subida para valorar algún tipo de fase correctivo, que esto sería un poquito más complejo, pero bueno, ya iríamos hablando de ello en los canales, necesitaríamos mínimos por debajo del 0,559 y de esa manera podría ir a buscar puntos de apoyo al 1,0521. Pero lo que quiero sobre todo es que ahora mismo tengamos en cuenta como ese intento de imposición alcista que se está empezando a formar, ese gráfico está empezando a intentar coger impulso alcista. Tenemos el gráfico de la Libra también como un claro ejemplo, ¿vale? Aquí tuvimos que cerrarle el punto de entrada porque el precio estuvo muy parado durante la sesión y de momento lo que sí hemos podido comprobar es que el gráfico está empezando a coger impulso alcista. De momento este gráfico sí que nos vamos a tener que esperar, hay una serie de proyecciones bajistas de momento y tenemos unas en unos niveles superiores. Entonces, de momento el trabajo que nosotros vamos a estar desarrollando en este caso es si el gráfico sigue subiendo le vamos a dejar margen para que suba y valorar incluso que si pudiera llegar a colocarse por encima de este techo que es el 1,2223 podría venir a buscar puntos de apoyo hacia el 1,2776 que sería nuestro siguiente nivel de resistencia. Así que también una zona clave importante con la que trabajar. Dólar australiano y en japonés lo estuvimos trabajando ya estos días, ¿vale? Quiero que observéis cómo el precio rompió claramente, confirmó ese impulso alcista. Claro, estos dos mercados pertenecen a la sesión asiática y como ocurren muchas semanas pues ya estas horas la sesión asiática ya los habéis acerrado. Entonces, de cara a la próxima semana tenemos que tener ahora mismo muy claro que las mejores oportunidades son en compra, el posicionamiento alcista de momentos en que ahora mismo sigue predominando y sobre el que quiero que estemos trabajando próximamente, ¿vale? Ahora mismo es muy pronto para poder tomar decisiones de si entramos ya en compra, de ese precio pueda hacer algún retroceso, sino que después de un impulso alcista tan importante, tan fuerte como el que se ha estado formando llega un momento en el que nosotros tenemos que esperar un poco pacientemente vamos a ir observando a ver cómo se puede comportar el mercado y por supuesto que sí, que en el caso de que ya podamos ver una confirmación clara y además os indicaré para poder entrar, ¿vale? Porque necesitamos valorar principalmente si se va a llegar a generar un nuevo impulso alcista como os digo, o puede llegar una fase correctiva después de ese movimiento tan importante. Gráfico del dólar australiano, perdón, del dólar contra el dólar canadiense yo os diría que es uno de los mercados que hemos parado, se ha quedado después de que aprovecháramos esa oportunidad de entrada el precio de momento está justamente buscando puntos de apoyo en esta zona base así que por el momento vamos a esperar, ¿vale? Obviamente sabemos que las mejores oportunidades siguen siendo en compra pero necesito comprobar en qué zona, en qué punto el precio puede encontrar puntos de apoyo que sea lo suficientemente importante como para poder confirmar impulso alcista, ¿vale? Así que quiero que lo tengáis en mente porque por supuesto estoy segura de que va a ser un gráfico que nosotros vamos a poder estar trabajando dentro de muy poquito tiempo pero necesitamos que toda esa zona de corrección que veis aquí que se ha estado formando puedan finalizar y comproban en efectiva si el mercado puede tener fuerza suficiente como para poder seguir subiendo ya sea en la proyección en la que se encuentra o en un punto inferior así que tanto en el canal premium de YouTube como en el canal privado de señales de Telegram, en el momento en el que el mercado esté confirmando será un buen momento para poder aprovechar. Dólar neozelandés, me gusta mucho este mercado porque por fin llevábamos mucho tiempo esperando, ya sabéis que habíamos hecho muchos análisis al respecto un gráfico que se iba encerrando en un pequeño intervalo como podemos ver aquí el cual finalmente ha sido capaz de confirmarnos impulso alcista y igual tengo que decir un poco porque después de ese impulso alcista tan fuerte hay que tener cuidado yo hoy ya no lo operaría pero sí de cara a la próxima semana vamos a estar valorando las opciones, las posibilidades que nosotros pudiéramos llegar a tener de cara a continuar con ese impulso alcista fijaros, no lo digo por ahora pero si el precio sigue confirmando fuerza de compras pues tenemos siguientes objetivos como es el 0.6031 por ejemplo que es un siguiente nivel objetivo y en definitiva entenderíamos que el mercado puede seguir subiendo más lo que tenemos que controlar ahora es la posibilidad de que pueda llegar a generarse algún tipo de pullback, algún tipo de retroceso y eso es precisamente lo que nosotros con otros gráficos también vamos a tener que estar controlando y además sabiendo que hoy es que al ser viernes precisamente tanto al coincidir como cierre semanal como cierre mensual pues es muy normal que nos podamos encontrar un mercado que está más parado de lo normal así que con más motivo para que nosotros tengamos que esperar gráfico del euro franco suizo también vemos aquí un claro ejemplo de un mercado que ha estado muy muy parado yo ya os estuve diciendo que en principio este gráfico lo que nos está mostrando es como poco a poco está perdiendo fuerza lo único que ha estado muy muy lateralizado pero en principio las mejores oportunidades que seguimos teniendo siguen siendo oportunidades de venta así que aquí estamos esperando pacientemente que el gráfico ya por fin sea capaz de marcar ese impulso bajista y nos puede indicar que está preparado para seguir cayendo todo esto sobre la base de la tendencia bajista con la que nosotros ya habíamos estado trabajando que yo os decía que siempre cuando la respetase entenderíamos que el mercado va a ser capaz de caer con respecto a este gráfico me ciño a todo el análisis que hemos estado viendo estos días de atrás sigue siendo exactamente el mismo creo que es importante que hagamos un repaso para ver que la situación sigue siendo la misma pero vamos que las pautas que hemos estado viendo estos días de atrás no han cambiado lo más mínimo y tenemos también otro gráfico que es el gráfico de la Libra Gen que fijaros bueno como hemos estado comentando también ya sabéis que ayer por ejemplo estuvimos planteando a ver si podíamos entrar en ventas finalmente el mercado ya lo sabéis no confirmó en ningún momento no nos dio ningún tipo de oportunidad para poder entrar en el mercado en sentido bajista sino que terminó haciendo una subida como podemos comprobar en este caso el gráfico de esta manera está intentando confirmarnos alguna posibilidad de que esté tratando de coger impulso alcista de que esté intentando a lo mejor alcanzar niveles superiores darnos algún tipo de posibilidad para poder entrar en compra por el momento el tema de las ventas lógicamente sigue quedando descartado al no tener esa confirmación si más adelante llegas a hacer alguna caída buscaremos punto de apoyo en algún nivel inferior que será ahí donde luego valoremos qué opciones podemos tener para poder entrar en compra o por ejemplo si el gráfico directamente pues pega un nuevo impulso alcista ahora mismo y rompe por encima de 182,61 pues tendríamos un siguiente nivel que sería el 183 como nivel psicológico también clave donde el gráfico pues entenderíamos que iría a buscar un punto de apoyo importante justamente en esa región con lo cual chicos bueno aquí tenemos las instrucciones ya lo sabéis si vemos que hoy está todo muy parado no vamos a operar nada vamos a esperar a que vuelva a abrir el mes el mes de octubre que esa liquidez termine de aumentar y a partir de lunes ya recordad que ya sí que empezaríamos a trabajar con total normalidad que tengáis un buen día y recordad que en unas horas nos vemos en la sala de trading en directo que tenemos programada en el canal premio de Youtube y y y y Gracias.